Bueno, bienvenida a las polémicas, ¿no? Que sirven para mover y para sacudir y también para poner en evidencia un poco las posturas de cada uno, de cada parte. Bueno, nosotros sí nos invitamos, nos invitaron y vinimos encantados porque aparte se hizo un proyecto nuevo, una iniciativa nueva que se hizo contra viento y marea. Y bueno, como toda cosa nueva tiene sus dificultades, sus obstáculos que ojalá se vayan mejorando y lucidando y sobre todo que, bueno, como que desde la parte oficial también se apoye esto en este momento donde Uruguay está haciendo tapa en todos los diarios del mundo por leyes que tienen que ver con el progresismo y con la modernidad y con una sociedad que avance, se modernice y que abre sus cabezas y ojalá que eso llegue a todo el país, sin dudas. En lo que tiene que ver con el caso puntual de ustedes que conforman la primera pareja que formalizó, legalizó la situación digo que es todo un hito, que ustedes pensaron que se podía venir lo que se ha venido en este tiempo tan rápidamente o que iba a ser un proceso para lograr evitarla, o sea, que se empezara a terminar con la discriminación, con eso que los ha castigado toda una vida. ¿Pensaron que se iba a dar tan rápido eso? No, un proceso que incluyera matrimonio, que la gente pudiera elegir su identidad sexual, no sé si me lo imaginaba, casi como en vida. ¿Sí? No, pero sí se empezó a venir, a ver que se venía rápidamente cuando las organizaciones sociales y las personas y sobre todo cuando la sociedad en la calle apoyaba, como diciendo, bueno, esto parece muy posible, pero que se concretara así de rápido y que se hiciera así de efectivo y de real, porque realmente no es solo una discriminación que deja de existir en los papeles, sino que es una discriminación que no se siente en la calle, a nosotros nos tratan como un matrimonio acá en el hotel, todo melo, también con las chicas, las chicas son chicas y tienen sus documentos, no sé si todas, pero muchas de las que concursaron ayer e inclusive vinieron muchas acompañadas de sus parejas, no sé si eran sus matrimonios o sus novios, y eso se nota que hay como para todos es mucho más amplio, inclusive en el discurso de ellas anoche, se notaba también que tienen eso en la cabeza, de que ellas ya saben de que no están condenadas a un estilo de vida, ya lo saben, lo tienen claro, lo tienen incorporado, no todas han podido todavía salir de la prostitución para ser puntuales, pero bueno, porque es un trabajo que las demanda mucho y porque tienen que también económicamente sustentarse, pero sí ya tienen en sus chips sabiendo que ellas son responsables de hacer un camino y que para ellas, incluso para las futuras que vienen, con cambios, que es que la sociedad está más abierta. Sí, que sobre todo me parece que con esto de la ley del matrimonio es un paso súper importante, que convengamos que es un proceso como de 20 años, o sea, fue rápido, digamos, este último proceso, en la recta final porque fue como muy intenso también y porque la sociedad civil también hizo mucho, yo siempre digo que esta es una ley, la ley del matrimonio es una ley de la sociedad civil, porque fue promulgada por la sociedad, porque fue redactada, es una ley que no sale del poder legislativo, sino que sale de la sociedad, por eso está bueno que todos escuchen cómo la sociedad civil se expresa y logra cosas tan importantes como esta ley. Respecto a la población trans, es el gran debe que tiene la sociedad uruguaya, que está dando pasos, queda muchísimo por hacer en cuanto a organización de derechos de estas personas que realmente estaban quedando como fuera de todos, el sistema educativo, laboral, de salud, de todo, con una expectativa de vida muy baja, condenadas a una vida de prostitución, porque claro, si no estudian, no pueden hacer una carrera, si no pueden hacer una carrera, no pueden trabajar, si no pueden trabajar, no se pueden sustentar, es súper obvio, como le puede pasar a cualquiera. Entonces está bueno que se estén empezando a tomar medidas y acciones concretas de parte del Estado para proteger un poco, más que proteger, para darle los mismos derechos a esta población, que aparte ha estado como muy invisibilizada también. Entonces me parece que el primer paso es empezar a ver y hablar de las cosas y después como primer paso para poder empezar a solucionar y me parece que se están empezando a solucionar, queda un recorrido largo todavía y me parece que esas mejoras tienen que ver también con una educación inclusiva, una educación que forme la diversidad, me parece que es el otro gran paso, los derechos para todos y la educación, me parece que es fundamental, la formación. Durante muchos años estuvieron siendo prácticamente el último orejón del tarro, como decimos acá afuera, compartiendo esa posición, por ejemplo, con la gente de la raza negra, ¿no? Sí, bueno, se ha dado vuelta totalmente. Con toda forma de discriminación, ¿no? Hoy en día Uruguay sigue teniendo escuelas que no inscriben niños con discapacidades motrices, que no inscriben niños y niñas negras, esas cosas siguen pasando hoy, o sea, y también pasa que nosotros sin mucha gente se ha podido casar y también se pasa que muchas personas de la población trans han tenido su cambio de identidad, de género, de documento, registral y todo eso. Se van pasos, pero también tenemos que pensar en quizás todo lo otro, ¿no? Entonces, nada, me parece que que no tiene que ver con que todo el mundo tenga que apoyar y estar de acuerdo. Vos podés no estar de acuerdo y podés no apoyar. Lo que no está bien es obstaculizar, agredir, violentar. ¿Por qué hacen una marcha del orgullo gay y los heterosexuales no hacen una marcha del orgullo heterosexual? Y porque los heterosexuales en general no se lo insultan en la escuela, no se lo echa patadas de un boletín nocturno, no le dicen vos sos el P del grupo. Por eso la diferencia y por eso la militancia y por eso el hablar de las cosas para poder mejorar contra todo tipo de discriminación, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas. El tema de tener un hijo. ¿Ha pasado ya? ¿Lo han conversado de esa posibilidad? ¿Todavía no se lo han planteado? ¿Es muy temprano? ¿No es muy temprano? Bueno, nosotros en lo personal por ahora no pensamos tener hijos. Pero sí sabemos que es un logro que si quisiéramos tenemos los derechos de tener un hijo. Sí, y que fue la responsabilidad de los dos, una responsabilidad compartida, no en la responsabilidad de uno y que frente a la falta de uno el otro careciera de derechos. Es un placer y una tranquilidad saber que uno tiene la opción. En lo personal por ahora no es una prioridad para nosotros.